Este miércoles se activó Contingencia Ambiental y con ella el programa hoy no circula. Las multas por no respetar la restricción de este programa en la Ciudad de México se miden UMAS, es decir, en unidades de medida y actualización. Cada UMA actualmente cuesta 108.57 pesos mexicanos y la sanción va de 20 a 30 UMAS, lo que equivale de entre 2.171 pesos hasta 3.257 pesos. A principios del mes de febrero, la Cama informó que entre marzo y junio de este año se prevén entre 3 y 8 contingencias ambientales por ozono y 5 ondas de calor. En la zona metropolitana del Valle de México, la temporada de ozono va de a mediados de febrero a inicio de junio, antes del comienzo de la temporada de lluvias y se inserta en la temporada climática seca-caliente. De acuerdo con el funcionamiento, durante la contingencia ambiental, las restricciones vehiculares impuestas por el programa hoy no circula son más severas. Estas se dividen en dos fases para restringir la circulación. Fase 1. Se activa cuando los niveles de ozono superan los 151 puntos. La restricción se expande a motocicletas y holograma cero y doble cero, así como se extiende la limitación a un engomado de placa extra. Esta fase también es conocida como doble o y no circula. Fase 2. Al alcanzar los 200 puntos en los niveles de ozono, se restringe el 50% de la circulación en los autos con holograma 1 y 2, utilizando como referencia el último número de la placa, ya sea par o non, de manera intercalada.